Y ahí tenemos su boca. Vamos a pasar a los ojos. Bueno, esta parte voy a poner el color blanco. Ya que tenemos el blanco puesto, vamos a pasar ahora al color gris lunar. Espérenme, me peleo un poco con mi color. Listo. Tomo pintura nuevamente y recuerden, déjenme me acomodo. En este caso vamos a hacer una especie de compás para que nos salga redondito. Y vamos a jalar hacia acá y después de este lado. Vamos a poner nuestro color y vamos a jalar un poco hacia el centro. Y jalamos. Ya que tenemos esta parte, vamos a usar entonces el color blanco para darle vida a este par de hojazos. Tiene unos hojazos que bueno, ya los quisiera yo. Y miren que decía mi abuela que yo tenía ojos de quédate con mi quincena. Claro que ya lo decía de otra manera. Pero bueno, por ser un video que puede estar expuesto a pequeños, no lo vamos a decir como ya lo decía. Ahora vamos a usar el color blanco con nuestro pincel del cero nuevamente. Y lo vamos a poner todo aquí alrededor. Saturadito. Y ya está. Y con nuestro pincel del número cero, que es el grueso, ahí espero que se esté viendo. Vamos a jalar hacia afuera de nuestro ojo. Pero recuerden que lo vamos a hacer en forma de abanico. Si vemos que nos pasamos, ponemos un poco más de gris y lo vamos a jalar hacia adentro. También podemos poner el blanco con nuestro pincel del número cero, ponerlo todo aquí alrededor. Y después lo jalamos. Le diría a Marta, tus ojos escurridos. Vamos a hacer nuestros ojos escurridos. Ya que tenemos entonces esa parte, vamos a usar el color negro. Y ahora lo vamos a hacer a la inversa. El color negro lo vamos a poner en la orilla. Con este mismo pincel, vamos a poner el negro, un poquito exceso. Y ahora lo vamos a jalar hacia el centro del ojo. Y volvemos a hacer lo mismo en el otro. Ya que hice una parte, ahora hago la siguiente. Ya la tengo, quito excedente y voy jalando de orillas hacia centro. Pongo un poco más de este lado. Y vamos a jalar nuevamente. Si ven que alguna parte nos queda un poco menos. Bueno, pues ponemos y jalamos. Recuerden que los ojos tienen esa parte media rara de rayitas, de puntitos, de variación de color, que es lo que queremos también nosotros reproducir en nuestro trabajo. Yo sé que finalmente han de decir es mucho trabajo para lo que la gente quiere pagar por él. Pero bueno, lo que sea pintar para nosotros, háganlo de la manera más rica, más bonita y más aproximada a lo que es la naturaleza. Entonces ya que tenemos esto, ahora vamos a poner las pupilas. Ay, me pasé un poco, pero no importa. Ahorita lo corrijo. Mientras se secan los ojos para poder poner luz, vamos a delinear todo lo que es el contorno y vamos a ir dando forma a nuestro ojo. De esta manera. Cargan su pincel. Y ya lo tengo aquí, de este lado. Y luego la parte baja, más delgadita. Hasta aquí. No quiero llegar hasta el final. Y lo mismo van a hacer en el otro. Ya que tengo esto, ahora vamos a darle forma a esas pestañas. Cargo pincel. Coloco. Oprimo. Y voy levantando y dando forma al mismo tiempo. Coloco, oprimo y voy levantando. Y nuevamente coloco, oprimo y voy a ir levantando. Y después rellenamos entre los huequitos de esas pestañas. Para darle mejor vista. Y que sean unas más delgaditas. Y ahora hacia el otro lado. Nuevamente. Coloco, oprimo y jalo. Coloco, oprimo. Y voy levantando. Separando mi pincel. Y nuevamente. Y entre más me voy acercando. Hacia la parte interna de este ojo. Mis pestañas las voy a hacer más pequeñas. Para que no pierda proporción nuestro ojito. Y le vamos a rellenar estos huecos. Ahí tenemos nuestras pestañas de la parte superior. Y en la parte inferior pues nada más van a ser aquí de este lado. Y rellenamos nuevamente los espacios que nos faltan. Ahí está. Si lo quieren hasta el otro lado, bueno, pues van a ser más pequeñas. Como les dije. Y aquí tenemos esa parte. Y lo mismo van a hacer con el otro ojo. Lo hago y regreso. Y pasamos entonces al marrón. También es a punto de tinta. Para delinear contornos. Todos los contornos los vamos a delinear. Y bueno, yo les muestro esta parte y ustedes continúan. Vamos a hacer las cejas. Y para ello vamos a usar entonces el color tierra quemada. Con el pincel, el delineador grueso que tengo o que tengamos. En este caso yo estoy manejando uno del cero. Y vamos a engrosar primero esta punta. Y después irle dando la trayectoria de nuestra ceja. Y lo mismo con el otro lado. Ahora vamos a delinear un poco la nariz también. Todo aquí. El costado. Y vamos a hacer esta parte. Aquí. Y nuevamente del otro lado. Jalamos, hacemos una curva. Y rellenamos un poco de este lado. Y aquí está nuestra nariz. Ya que tenemos eso, no tengo mis pintabolitas en este momento a la mano. Porque estoy pintando también en otro lado. Voy a usar la parte trasera de nuestro pincel. Tomo pintura. Suficiente. Y voy a poner una aquí. Grandecita. Ahí está. Y otra. Y otra. Un poco más arriba. Ahí está. Y otra. Y en este lado vamos a hacer lo mismo. Un círculo más o menos grandecito. Y otro más arriba. Ya vieron cómo le damos luz a este rostro. Bueno, pues entonces, terminemos. Bueno, terminen ustedes de delinear lo que nos falta. Y hasta aquí nos vamos a quedar en este tutorial. Espero que les guste. Que lo realicen. Que lo lleven a cabo. Y verlo pronto en el grupo de la magia del bordado. Estoy muy orgullosa de cómo hemos. Y digo hemos porque me incluyo entre ustedes. Hemos avanzado con la... Me despido. Les mando un fuerte abrazo, perdón. Les mando mi cariño. Saben que las quiero mucho. Y espero que Dios siempre esté en cada uno de sus hogares. Hasta pronto. Que Dios me los bendiga. Y muchas gracias por seguir mis videos. No olviden regalarme un dedito arriba. Dejarme comentarios. Y lo de siempre. Pronto nos veremos. Besitos. Bye. ¡Suscríbete al canal!